¡Hola Reales! ¿Cómo están? ¿Sabías que de los sentidos más importantes del ser humano, el oído es uno de ellos? Nada nos ubica más rápido que un plano tridimensional que el sonido. Es por eso que un casco con sonido envolvente es una experiencia realmente única, en especial si no estás acostumbrado a ellos. Y si eres un gamer te pierdes de mucho sin uno de estos. Te he juntado 5 de los mejores auriculares que puedes comprar en este 2020. Hay muchísimos modelos en el mercado, pero hemos escogido modelos para cada gusto. Así que quédate conmigo porque quiero mostrarte un top 5 de los mejores auriculares para gaming del 2020. Número 5. Ozone Raier ST Ozone ha estado expandiendo su línea de productos para gaming por un buen tiempo, pero uno de los que más nos ha gustado ha sido el Raier ST. No es un modelo actualizado, pero tiene un costo súper accesible y ofrece todo lo que podrías necesitar de entrada. Un éxito total para los gamers cortos de presupuesto o para quienes no le preocupa demasiado los auriculares. El diseño del casco es del tipo que rodea la oreja y es uno de los factores que más ayuda a la cancelación de ruido ambiental. El micrófono es desmontable, lo que permite hacer a la unidad un poco más liviana durante situaciones que no las ameriten. Y además permite que se use fuera cuando no estás jugando. Para controlar el volumen hay una pequeña tabla con rueda en el mismo cable de los auriculares. Los materiales son más o menos una pega, ya que es todo de plástico, pero bueno, con el costo no se puede exigir mucho. Está disponible en diversos colores, aunque a nosotros nos gustó el que es negro por completo, ya que hace el casco más versátil a la hora de usarlo en la calle. En líneas generales el desempeño auditivo es aceptable e incluso superior a algunos cascos dentro de la misma categoría de precio. En resumen este auricular es cómodo, ligero, con buena ventilación y un precio francamente insuperable. Pero solo se los recomiendo para aquellos que quizá hayan gastado un presupuesto en piezas de computadora y que ahora necesitan una solución de audio. En cuanto a quienes busquen mayor calidad, les recomiendo otras opciones, ya que esta es meramente aceptable. Número 4. Razer Kraken. Razer es una marca con prestigio dentro del mundo de los accesorios para gamers. Tienen de todo, ratones, teclados, controles y hasta teléfono. Usualmente cuando les enseño esta marca lo hago con cuidado, ya que algunos son demasiado caros para lo que ofrece. Sin embargo, el Razer Kraken me pareció una de las opciones con mejor valor del 2020. Y es posible que te guste a ti también. Uno de los detalles que más llaman la atención del diseño de estos audífonos son sus almohadillas. Son ovaladas y del tipo que rodea y cubre la oreja. Bastante estándar, hasta que mencionas el hecho de que las almohadillas están hechas con un gel refrigerante. Esto le permite reducir el calor considerablemente y la combinación de tejidos suaves y sintéticos es realmente cómoda. Y sobre lo que es el micrófono es retráctil y un direccional. Cuenta con una respuesta de frecuencia buena, aunque no es tan bueno para cancelar sonidos externos. La buena noticia es que es totalmente flexible, por lo que puedes escoger la posición más óptima para hablar. El espectro auditivo es muy bueno en estos audífonos, pero hasta ahí. El sonido es 2.0, por lo que nada de sonido envolvente o calidad superior en cuestión de pasaje sonoro. Y en cuanto al costo para hacer un producto Razer, es realmente accesible. Como comentamos anteriormente, recomiendo estos auriculares gaming a quien quiera audio aceptable y muchísimo confort. Número 3. Logitech G Pro X Logitech es una marca reconocida mundialmente por su utilidad y sus prestaciones de alta calidad y buen precio. En lo personal nos parece una de las mejores marcas en el mercado. Y sus auriculares Logitech G Pro X nos parece uno de los mejores en materia de micrófono. Tiene un diseño atractivo y serio, sin nada que parezca demasiado chillón. La banda y las copas están cubiertas por cuero sintético suave al tacto. Y cabe destacar, muy resistente, el cuerpo es de aluminio reforzado con acero, por lo que la durabilidad está garantizada. En cuanto al micrófono es de montable y flexible con un patrón polar caldioide. Y en palabras sencillas muy efectivo a la hora de cancelar el ruido externo y capaz de capturar el sonido con claridad. Es un caso conocido que a los auriculares Logitech le falta un poco de fuerza en los bajos. Pero la verdad es que en el resto del espectro auditivo van de maravilla. La amplitud de los sonidos y la mezcla de canales es realmente buena. Lo que permite percibir música y otros sonidos con más naturalidad. Y en cuanto al precio no son muy caros, aunque tampoco entran en la categoría económica. Algunos detalles no nos gustan, como lo es la falta de una opción inalámbrica. Sin embargo, la calidad de audio y de micrófono son considerables. Si te importa la calidad de audio y quieres conseguirla a un precio relativamente accesible, te recomiendo estos auriculares. Número 2. HyperX Cloud 2 Este producto viene de la mano de Kingston y viene para impresionar. Los HyperX Cloud 2 son posiblemente los auriculares con mejor aislamiento de todo este video. Me ha encantado su diseño y aunque nos parece que las alfombrillas son un poco grandes, ayudan muchísimo a la cancelación de ruido. La dialema está acolchada con una espuma elástica extra cómoda, mientras que las almohadillas son de cuero sintético. La forma de las copas es de pabellón cerrado, por lo que incluso sin sonido pueden bloquear bastante ruido externo. Cuenta con una frecuencia amplia y una impedancia de 60 ohm. Para funcionar no requiere de software y tampoco se puede configurar o editar. Algo positivo para algunos, pero negativo para otros. Trae una caja de control con la que puedes encender y apagar el sonido envolvente 7.1. A su vez se puede controlar el volumen del micrófono y el audio por la misma para control más preciso de los sonidos dentro de los juegos. Y lo que más me gusta de este auricular es que es realmente accesible y representa un paquete con excelente audio virtual, buenos materiales y sonido de alta fidelidad. Lo único que sufre en consecuencia es el micrófono, aunque tampoco es malo. Si necesitas buen audio y sobre todo audio envolvente, es un paquete accesible. Número 1. Acti 5 de Esther Series. Y finalizamos con unos auriculares de lujo por Esther Series, el Alti 5. Nos gusta su particular diseño. Las almohadillas han sido confeccionadas con la misma tela que vemos en la ropa deportiva. Lo que le otorga un buen nivel de comodidad y frescura, en especial durante secciones de juego más largas. La diadema está acolchonada y es cómoda, pero la mejor parte es su sistema de distribución de presión, ya que evita apretar demasiado. Incluye una dial USB que permite graduar el balance entre fuentes de sonido de forma externa, lo que es un paso adelante en cuestión de control. Aparte, el contorno externo de las copas cuenta con iluminación RGB. Presenta un sonido envolvente digital de 360 grados y controladores de audio actualizados. Lo que nos gusta del sonido de estos auriculares es que el audio es claro y con casi nada de distorsión. Los controles para subir y bajar el sonido general y silenciar el micrófono están en el mismo oído, lo que es un método rápido y global para realizar estas funciones. Para configurar los auriculares solo debes entrar al software de 3 serie y acceder a los efectos especiales, ecualizaciones y configuraciones de luz. En cuanto al costo, son más caros que los auriculares de la misma categoría que hemos visto en estos videos, pero ofrecen iluminación RGB y componentes de alta calidad. El diseño nos parece muy bueno también, y creemos que es una edición accesible, pero necesaria para quienes tienen accesorio más customizable, en especial si estos tienen iluminación RGB. En fin, esto da una experiencia, como una capa de sabor completamente nueva. Es por eso que tienes que asegurarte que los audífonos que te compres te permitan experimentar todo esto. Realmente espero haberte ayudado a encontrar unos auriculares que te gusten. Suscríbete a mi canal para ver más videos, y no olvides dejar tu hermoso like. Esto ha sido todo por hoy chicos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!